bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir todo lo relacionado a los partidos programados para el día de hoy en el béisbol de las grandes ligas como podemos apreciar los astros de houston disputarán un partido contra los piratas de pitbull los media blancas de chicago contra los twins de minnesota los yankees de new york tendrán que medirse ante los guardianes de clívera los padres de san diego les toca enfrentar a los med de new york los marineros de siare disputarán un partido contra los cup de chicago los cardinales de san luis les toca medirse ante los rockies de colorado milwaukee ante los diamond back de arizona los marlins disputarán un partido contra los phillies de filadelfia los nacionales de cintón se medirán ante los angelinos de anaheim los atléticos de oakland contra los orioles de voltimore los medias rojas de boston disputarán un partido contra los tampa bay rice los tigres de detroit contra los blue jay de toronto los rojos de cincinnati se medirán ante los bravos de atlanta los royal de kansas city les toca enfrentarse ante los rangers de texas y finalmente los doyers disputarán un partido contra los gigantes de san francisco y estos son los enfrentamientos programados para el día de hoy en el béisbol de las grandes ligas pero antes no olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu valioso comentario